Bueno amigos, bienvenidos a una nueva entrevista en MX Sudamérica, pegadito ya arrancamos de nuevo con el ritmo, hoy estamos con un jugador que dejó huella en el fútbol mexicano, hablamos de Federico Vilar, hoy entrenador de Cancún, con un gran pasado como futbolista también en Atlante, un Atlante muy recordado, así que los saludamos a Federico Vilar, ¿qué tal Federico? Hola, ¿qué tal? Buen día, un abrazo para ustedes Bueno, el otro día justo cuando te contactaba venías de ganarle a Cimarrones 1-0, el equipo del Místico, ¿cómo fue ese reencuentro? Me imagino que con muchas anécdotas, hablamos con el Místico también y nos contó muchas anécdotas de aquel Atlante, pero ¿cómo fue encontrarse con un compañero de tanto tiempo? Y encontrarme con Gaby para mí siempre es un placer, porque es uno de los amigos que tengo en el fútbol, con quien compartimos de los mejores momentos que me tocaron dentro de un campo de juego, entonces cada vez que lo veo es con emoción y con muy buenas sensaciones siempre, así que nos habíamos encontrado también en el torneo pasado Tenemos frecuentemente contacto, así que bueno, es uno de los grandes compañeros que uno tuvo en el fútbol y bueno, siempre es bueno encontrarlo ¿Cómo fue tomar este desafío, este nuevo desafío en la Liga de Expansión? Ya hace tiempo, como decías, venías dirigiendo a Cancún, pero es una novedad esto de la Liga de Expansión aquí en México, que bueno, es algo, ya está tomando sus años, pero es algo nuevo también Sí, es una liga con algunas restricciones, normalmente se le conocía como la segunda división o la Liga de Ascenso, pero bueno, con este nuevo formato cambiaron algunas cosas Lo que no cambia es la esencia del fútbol y la búsqueda del éxito en todo momento, que es lo que nosotros intentamos en este momento Después preguntarte, porque cuando ya nos ponemos en tu carrera, es algo, hiciste inferiores en Boca, eso sí, me gustaría consultártelo, pero después pasás al Mirante y después te toca llegar a lo que sería como una filial de Atlante, lo quería escuchar bien de parte tuya, porque lo vi todo en estadística, pero no me quedó claro Sí, yo hice las divisiones inferiores en Boca, estuve siete años prácticamente, hasta que fui profesional, no tuve la posibilidad de debutar en primera, pero bueno, después de ahí me fui al Mirante Brown de Recifes un equipo que estaba en el Nacional B, jugué dos años y bueno, ahí llegué al fútbol mexicano, primero a un par de equipos que eran filiales del Atlante, hasta que después pude dar el salto a la primera división Dos preguntas en una, porque en el Mirante Brown de Recifes, si no estoy mal informado, en un momento estuvo el Tata Martino por el año 98, no sé si por ahí estaba pero también sería un dato curioso, y otra cosa, consultarte, cómo fue desde tan chico llegar a México Sí, Martino estuvo en el Mirante Brown de Recifes, si mal no recuerdo, creo que debutó en ese equipo como técnico pero bueno, fue previo a mi llegada, cuando él sale de Recifes, yo tengo la posibilidad de llegar, en el año 99 y bueno, después de la llegada del fútbol mexicano, sí, fue con 23 años después de estar dos años, como te decía, en el Nacional B, tuve la posibilidad de venir para México, no lo dudé, creía que era una buena oportunidad y bueno, en definitiva, con el paso de los años, creo que fue una decisión acertada Sí, y este equipo que decíamos que es filiales de Atlante, está ubicado en Zitacuaro, no sé si lo estoy diciendo bien ¿eso es cerca de Michoacán? Es Zitacuaro, es una ciudad que está en el estado de Michoacán casi a la misma distancia de lo que es Toluca y Morelia y bueno, era un equipo que recién había ascendido a la división de ascenso y bueno, pertenecía a los mismos dueños que Atlante Federico, ¿cómo fue la llegada y la adaptación a México? es una cultura que quizás desde el idioma es muy parecida, es igual a la argentina pero con distintas costumbres, vos llegando con 23 años, siendo muy joven ¿cómo fue la adaptación? Sí, sí, las costumbres son diferentes, pero hay muchas similitudes y la verdad que, lo que siempre digo, cuando ven que el mexicano ve que vienen jugadores o gente a trabajar al país con buenas intenciones te abren las puertas y te dan un lugar al menos eso siempre lo sentí, siempre fue lo que me pasó y bueno, y un agradecimiento total a este país que me abrió las puertas después, al principio por supuesto que era difícil no había la comunicación que hay hoy por hoy pero bueno, la adaptación fue rápida teníamos la posibilidad de hacer lo que nos gusta que era jugar al fútbol, entonces mientras estemos dentro de un campo de juego somos felices y la adaptación es mucho más fácil ¿Tuvieron lo correcto? Si en ese equipo de Zitácuaro estaba Luis Gabriel Rey otro jugador que dejó huella en el fútbol mexicano no sé si en la época les tocó coincidir también Sí, sí, exactamente, con Gabriel estuvimos un año juntos en Zitácuaro estuvimos seis meses juntos después en Acapulco y tuvimos la posibilidad de debutar en Atlante el mismo día así que tenemos una carrera en el inicio bastante similar bueno, es uno también de los grandes amigos que tengo con quien tengo un afecto muy muy grande hacia él Y luego te toca debutar, bueno, definitivamente en el Arco de Atlante creo que es en el Estadio Nesa 86 ahí el mítico era de los Toros Nesa, Estadio Mundialista ¿Cómo fue ese día prepararse para debutar en una primera división? Sí, era el momento que no podía dejar pasar era el momento de llegar a primera división que tanto me había costado que había trabajado mucho para eso y bueno, sabía que era mi oportunidad y no la podía desaprovechar fue en el año 2003 jugamos precisamente en el Estadio de Nesa contra Monterrey Sí, 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 justamente lo del Estadio de Nesa en un momento me acuerdo cuando el turco decía que comparaba Nesa con Almirante Brom a vos te tocó estar en ambos lugares no sé si es tan así pero bueno, nada después llegó el momento ya que en Atlante sí, te consolidás como arquero que me imagino que no habrá sido fácil pero bueno, llegamos a una cantidad de partidos en Atlante 293 partidos tengo yo acá anotados nunca le tocó salir del arco ¿Cómo fue ese Atlante que se fue armando y haciendo un equipo tan ganador? Sí, Atlante un equipo con mucha tradición un equipo acostumbrado a la lucha al sacrificio en todo momento y en esos inicios nos dio la posibilidad a muchos jóvenes que veníamos desde el ascenso un equipo en formación y que poco a poco pudimos seguir creciendo primero de la mano de Miguel Herrera después de Pepe Cruz y bueno, y teniendo equipos realmente muy protagonistas que bueno, después con el paso de los años tuvimos la posibilidad de pelear por el campeonato de poder conseguir una liga acá en México y bueno, también la liga de la CONCACAF entonces fue de los momentos más importantes en mi carrera deportiva estuve 7 años y medio en Atlante y bueno, por supuesto que un cariño muy especial Sí, hablábamos de títulos en la apertura 2007 cuando le ganan a un Pumas un Pumas lleno de figuras bueno, ustedes también tenían un grandísimo equipo que se vio también luego en la CONCACAF y cuando llegamos al Mundial de Clubes que bueno, es algo que también hablamos con el místico nos contaba como anécdota que no podían creer el lugar cuando llegan a, creo que era Abu Dhabi cuando llegan, ¿cómo fue llegar a ese lugar que parece ya otra galaxia, no? Sí, sí, estar en un Mundial de Clubes era quizás a la máxima aspiración que podíamos tener como equipo y bueno, en ese momento estar en Abu Dhabi y sobre todo con la expectativa de poder enfrentar al Barcelona era para nosotros un desafío enorme Federico, ¿cómo vivieron la previa de ese partido con el Barcelona? Y quizás los primeros 30 minutos donde iban ganando y se lo veía muy bien al equipo muy consolidado Bueno, la previa con con la ansiedad y con la preparación lógica de un partido tan importante y durante el juego y la previa también uno tiene la ilusión de hacer un buen partido de poder dar el batacazo y poder hacer historia de alguna manera creemos que fuimos competitivos dentro del partido pero lógicamente se terminó imponiendo el mejor equipo con merecimientos Aparte, ¿no era un Barcelona cualquiera uno de los mejores equipos de la historia les tocó enfrentar? Sí, aparte en un mundo de clubes donde van por todo ellos tenían prácticamente la obligación de conseguir el título y bueno de hecho lo consiguieron pero bueno para nosotros teníamos ahí más allá del hecho de jugar con Barcelona teníamos algunos objetivos por cumplir cosa que no se nos dio que fue la lucha por el tercer puesto terminamos perdiendo por penales contra un equipo coreano el Pohan Steelers y bueno eso por ahí fue lo que más nos dolió porque en ese partido hicimos merecimiento durante los 90 minutos para poder subir al podio que era lo que queríamos Ahora desde el arco que se debe ver todo distinto ¿qué notabas en el Barcelona que marcaba tanto la diferencia contra un equipo importante como es el Atlante Primera División Mexicana pero este equipo marcaba diferencia contra todos para los que nos vimos jugar hacía de a 6 en la Liga de España pero ¿qué es lo que más te sorprendió de ver a nivel del campo de juego ese equipo? La velocidad con la que jugaban la orientación y los perfiles con los que siempre lo hacían en dirección de portería las asociaciones descontantes Daniel Alves que prácticamente era un delantero más por eso digo la agresividad de ese equipo y bueno obviamente la fortaleza en todo sentido Messi entró en el segundo tiempo y marcó diferencia automáticamente enfrentar Iniesta que para mí es de los jugadores más importantes que yo vi y que más disfruté en el fútbol bueno todas esas cosas que uno en ese momento por ahí no lo disfrutás pero sí lo estás lo estás viviendo con la mayor intensidad para estar dentro del partido y tratar de ser lo competitivo que se requería tal cual me imagino como decís vos justamente en ese momento no lo disfrutás porque realmente me imagino que cuando se acercan contra el arco vos decís no por favor por favor pero bueno la pregunta que te quería hacer ¿qué camiseta te llevaste el Barcelona de ese partido si es que te llevaste alguna si me la llevé yo pero la tiene mi hijo que es la de Messi ah primer día este lindo si si tuve la había tenido la posibilidad de compartir un par de convocatorias en la selección argentina con él y bueno entonces ni bien terminé el partido ahí nos saludamos y obviamente tuve la posibilidad de intercambiar la camiseta que bueno la tiene mi hijo él es fanático de Messi y bueno por supuesto que es un lindo recuerdo te tocó estar presente en una de las convocatorias creo que históricas para la selección argentina que es con Messi en cancha y con Diego en el banco me imagino que te sentirás todos los jugadores que fueron convocados en esa época se deben sentir afortunados de haber vivido a los dos jugadores más grandes de la historia de la Argentina juntos ¿qué te llevás vos de Diego en esas convocatorias qué te dejó si te impresionó algo si con ustedes era totalmente una persona que mucho cuentan los jugadores que lo tuvieron como técnico que era uno más dentro del equipo para mí fue quizá el momento más importante en mi vida deportiva recibir la convocatoria de Diego estar ahí en el inicio de su ciclo obviamente con Messi en cancha y con un montón de de figuras el convivir esos días para mí es todo imborrable son momentos imborrables en la segunda convocatoria cuando la la liga mexicana ya había terminado unas semanas antes lo mismo que la la alemana y la inglesa algunos jugadores tuvimos la posibilidad de estar presentes con varios días de anticipación en Ezeiza éramos cuatro cinco jugadores y bueno esos diez días convivir con Diego diariamente que nos los entrenara que el bueno la verdad que lo lo tengo muy muy guardado en mi en mi corazón y el agradecimiento es eterno no no digo se quedaba pateando tiro libres y esas cosas que se solía ver quizás en algún otro video si si claro en ese digo en esas semanas previas como éramos poquitos jugadores estaba Mascherano que venía de Liverpool estaba Edemichelis que venía de Alemania Jonás que también venía de Inglaterra bueno éramos cuatro o cinco jugadores entonces constantemente hacíamos un reducido de dos contra dos algunos trabajos de definición y bueno estaban ellos ellos presentes y Diego presente en todo momento entonces como que fue una un momento clave que es lindo porque porque era todo muy muy ameno muy muy íntimo digamos entonces sí fue un un momento realmente realmente muy muy lindo que que lo tengo muy presente todos los días ¿Te comunicó él con vos Federico? Eso te quería consultar a la hora de la convocatoria o fue algún ayudante de campo que llamó No a mí me me llega la convocatoria directamente a México este a través del club la primera convocatoria y la segunda que te digo que estaba en Argentina porque ya habíamos terminado la liga se comunica uno de los de los profes directamente para ver la situación que estaba y bueno y hacer esa convocatoria previa que te mencionaba ¿Te sorprendió en el momento la convocatoria o ya sospechabas que podía llegar? No sí claro que me sorprendió estaba en un buen momento dentro de la liga mexicana normalmente no se convocaban jugadores de la liga mexicana en aquella época y por supuesto que me sorprendió Y después para preguntarte volviendo al tema del Atlante ¿Qué es cierto en ese momento de que ya estabas prácticamente vendido el Cruz Azul y bueno vos decidiste quedarte en la institución del Atlante? No hay algo de cierto pero no es no es tan así yo estaba en plena renovación con Atlante ya habíamos tenido algunas conversaciones y bueno en ese momento Toño García que es el presidente del Atlante me comunica que estaba esta oferta de Cruz Azul lo cual yo le dije que si ellos me respetaban lo que veníamos hablando mi pedido yo no tenía por qué escuchar otra oferta y así fue Atlante me hizo un contrato extenso el cual yo creía era lo que había solicitado y ellos me lo respetaron entonces yo no tenía por qué estar pensando en otra en otra oferta fue eso no es que le dije que no a Cruz Azul simplemente le dije que si al Atlante y bueno tuvimos la oportunidad de renovar y en Atlante le tocó hacer algunos goles vimos videos algunos golazos uno creo que es en CONCACAMPION bueno el día de campeona de CONCACAF y otros también creo que es a Cruz Azul mismo que le haces un gol al palo del arquero ¿cómo se dio eso? ¿cómo empezó? hablaste con el entrenador con los pateadores porque bueno no es tan común sí no hice mucho hice alguno pero en un momento que estábamos en Atlante y que carecíamos en un inicio de torneo carecíamos de gol en las primeras jornadas yo la verdad que siempre me quedaba pateando siempre me quedaba tratando de perfeccionar mi golpeo y bueno Miguel Herrera que fue el técnico que teníamos en ese momento me decía mirá que en algún momento te voy a mandar te voy a mandar preparate y bueno así fue que un día contra Necaxa me mandó fui y bueno tuve la oportunidad de convertir y después de 7 años llega el pase bueno a Morelia se termina la época en Atlante en Morelia te toca levantar la copa MX que ahí creo que también te toca patear no la final creo que es contra Atlas que bueno le tapaste creo que un solo penalti hicieron cómo fue esa copa de México en 2013 bueno con Morelia vivimos una etapa realmente muy buena un equipo muy competitivo que siempre estábamos en Liguilla llegamos a la final semifinales de la liga mexicana y bueno después de algunos años tuvimos la oportunidad de conseguir la copa MX ante Atlas en una definición por penales precisamente la verdad que fue también no hemos conseguido tantos títulos en la carrera entonces cada uno que nos tocaba lo disfrutamos al máximo y ese con Morelia fue realmente muy lindo sí y luego bueno también hablar de la parte de Atlas porque bueno a mí me tocó estar hace poquito en México en Guadalajara y no podía creer la cantidad de gente que hay en Atlas de Guadalajara cómo fue llegar también a la ciudad de Guadalajara imagino que hubo mucha mudanza cuando hablábamos también lo de Morelia pero cómo fue llegar a un equipo como Atlas bueno Atlas cuando me tocó llegar a mí vivió un momento complicado fuimos a a pelear por el por el no descenso este fue en un momento donde bueno Tomás Boy que en paz descanse toma el equipo y en ese momento voy de Morelia a Atlas y bueno fue un torneo dificilísimo muy duro donde tuvimos la posibilidad de hacer un buen torneo de de permanecer en la categoría y bueno y después los siguientes dos torneos nos fue muy bien nos echamos muchísimos puntos tuvimos la posibilidad de llegar a la Copa Libertadores este llegamos a Liguilla y bueno eh eh la verdad que fue un año y medio muy intenso bueno en muchos aspectos que terminó mal porque eh quedamos fuera de una Liguilla justamente con el clásico con Chivas y bueno ahí fue la eh el último partido que tuve en Atlas eh y bueno no pudimos lograr el título de Liga que era lo que se pretendía y que bueno que después de muchos años eh lo pude lograr ahora actualmente ¿no? Ahí me acuerdo también que hace poquito lo subimos eh que te hace un gol de tiro libre de Ronaldinho que creo que es el descuento igual dos a uno pero se te veía más enojado vos creo por el gol de Ronaldinho que que por el resultado sí porque ya terminaba el partido pero bueno también contame cómo fue jugar contra contra un jugador como este crack histórico de Brasil Sí Sí, bueno un grande un grande del fútbol mundial este y siempre genera mucha expectativa su paso por México fue corto pero fue fue muy atractivo y bueno lo enfrentamos ganamos bien ese partido en el último minuto mete el gol de descuento este y nada me enojé seguramente como cualquier gol que me han convertido que han sido muchos Y bueno por último consultarte por el paso por Tijuana que ahí bueno quería consultarte también por Miguel Herrera ¿Cómo fue tu experiencia con él como entrenador? Bueno excelente para mí Miguel en términos generales es el el mejor técnico que tuve en mi carrera lo tuve al inicio en Atlante cuando tuve la posibilidad de debutar y lo tuve al final en Tijuana cuando me retiré y bueno para mí es un técnico que tiene un don particular más allá de todo su conocimiento el don particular de de sacarle lo mejor al jugador de tener un trato realmente muy muy bueno con el jugador este de ser muy frontal de decir las cosas como las piensa pero pero siempre llegando a puntos de encuentro con el jugador y bueno en definitiva son algunas de sus virtudes pero es un gran técnico recién comentábamos que la cantidad de climas que tiene la Liga MX los lugares muy distintos a los que hay que ir a jugar y bueno al final de tu carrera fue ahí en solos ¿cómo cómo se explica esto de un jugador argentino? ¿es tan distinto cada una de las ciudades donde te tocó vivir? Sí, sí es muy distinto y es lo que hace atractiva y muy difícil a la Liga Mexicana este bueno hay ciudades de nivel de mar y de mucha humedad el caso de Cancún el caso de de Veracruz en su momento este después las ciudades de altura donde y como es la la ciudad de México Puebla Pachuca Toluca que lo hacen de mucha dificultad las ciudades del norte que son muy calurosas o muy frías de acuerdo a a la época del año este un calor seco muy diferente a lo que es la humedad de la cual hablaba en las ciudades portuarias y bueno todo eso hace que sea una liga compleja que la adaptación deba ser diferente a cada uno de los partidos y bueno es una de las particulares particularidades que tiene esta esta liga que es para mí de las mejores del continente Federico ¿cómo viviste ayer el sorteo del mundial? me gustuvo bueno la verdad que se ve bueno me sentí eso en mí y creo que la mayoría de la gente también con mucha ansiedad de poder ver que que le tocaba a nuestra selección pero bueno también sabiendo que ya pronto está el mundial con la emoción y el deseo de que se pueda ver un muy buen fútbol ¿cómo ves este Argentina-México que ya Twitter explota en las redes explota bueno en la televisión también a ver porque México quizás no llega en un gran momento futbolístico pese a que termino clasificando segundo y Argentina sí a diferencia de otros momentos pero ¿crees que hay una diferencia entre Argentina y México hoy en día? Bueno que Twitter explote o que las redes sociales exploten ya es parte de la actualidad que a mi forma de ver no es tan no es tan relevante este porque son no son tan tan buenas las opiniones que se ven en ese tipo de redes pero sí la realidad es que se va a venir un partido muy atractivo más allá de la actualidad de México que pareciera que no es muy buena México es muy competitivo y en los mundiales lo demuestra Argentina está en un gran momento a nivel equipo y bueno es lo que hace prever que puede llegar a ser un grupo realmente complicado aparte históricamente los enfrentamientos entre Argentina y México siempre le ha costado ganar la selección argentina nunca han sido partidos fáciles siempre fueron trabados porque México es muy competitivo México ante selecciones de nivel siempre juega a la altura de las circunstancias no solamente contra Argentina sino que contra grandes selecciones ha sido capaz de realzar su nivel futbolístico porque es una selección con buena técnica porque táctica y estratégicamente sabe cómo hacerlo entonces creo que no va a ser un partido fácil para la selección argentina Federico muchísimas gracias por atendernos sabemos que es fin de semana que bueno es complicado en esos días pero te agradezco muchísimo por la comunicación y por la buena onda y gracias por haber sido parte del ciclo de entrevistas de MX Sudamérica no por favor nada que agradecer es un gusto un placer y bueno mandarles un fuerte abrazo hasta Argentina así pasó Federico Vilar por MX Sudamérica amigos no olviden darle like a la nota suscribirse que se viene más más informes así que gracias y un saludito hasta pronto y un saludo